En Managua, 16 viviendas colapsaron y unas 174 resultaron con diferentes daños tras lluvia de la noche del martes, informó Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua. En una sola hora nos llovió prácticamente lo que había venido lloviendo en todo el periodo lluvioso. Eso nos provocó hasta el momento afectaciones en 28 barrios de la ciudad de Managua. Tenemos 174 viviendas con afectaciones de diferentes índoles, desde anegaciones a situaciones un poco más severas como la que hemos vivido en este barrio particularmente. Tenemos un recuento de 16 viviendas que colapsaron o que están por colapsar y que por tanto deben de ser sustituidas. 16 viviendas hasta este momento, 11 viviendas que resultaron con afectaciones severas en techo y que igualmente debemos de atender. La vivienda de Melba Esperanza Meneses forma parte de estas estadísticas. Su familia habita en las delicias del Volga. El cauce de ese sector se desbordó tras el fuerte aguacero, lo que provocó que el muro y parte de su vivienda se vinieran abajo. Eso fue de las 4 a las 5. Yo estaba viniendo a mi trabajo, que soy empleada doméstica, a las 3 y media. Cuando yo miraba, que yo estoy viendo que está atacando nubias por todos lados, le digo a mi hija, mira hija, esto va a ser un desastre. Aligeremos, porque esto luego yo, ¿cómo vamos a hacer? Empezamos, amigos, a subir las cosas para acá a este lado, pero mentira, porque como el agua subía de aquí para allá, me daba vuelta todas las cosas así, miren. Como la puerta no pudo abrir, gracias a Dios no la tumbó, entonces abrimos, mi hija dejó abierta de arriba a la ventana, entonces salía el agua por la ventana, pero las cosas las perdimos porque navegaban en agua, muebles, sillas y todo. Y en el barrio anexo Buenos Aires, el muro de una iglesia mormona colapsó sobre esta vivienda. Hay 4 personas heridas, 3 están fuera de peligro ya, el más lesionado es mi tío, se llama Javier Sosa, él está siendo intervenido en el linfón seca, por los médicos del linfón seca, tiene frisuras en el área de la columna, lo están exactamente operándolo en estos momentos, y lo que pasó fue que a consecuencia del muro perimetral que está mal construido, la iglesia de los mormones se hizo como una pileta de agua, porque no tiene desagüe, entonces el muro se colapsó, en esos momentos fue que ellos estaban dentro de la casa y fue que les cayó encima. El secretario de la comuna dijo que unos 34 árboles se cayeron sobre algunas vías importantes de la ciudad y que estos ya están siendo removidos, además dijo que el municipio de Ciudad de Sandino también resultó con afectaciones importantes.